Y lo tenemos a Walter Fernández en línea. Walter, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos y disculpas, ahí teníamos un problemita. Un problemita. Walter, desde hace muchos años, referente de Granja a los Pibes, has pasado muchísimos, muchísimas cosas en estos años. ¿Cómo están viviendo hoy la situación? Y hoy es difícil, es una situación nunca vista, nunca vivida, no se sabe, no sabemos nosotros, no lo saben los médicos, no lo sabe la política, nadie sabe qué hacer ante esta pandemia que nos está cruzando duramente. Pero bueno, dentro de todo, nosotros vamos siguiendo el ritmo de lo que se nos va diciendo y vamos tratando de que nuestra gente, por lo menos la de la Granja, esté llegando bien la alimentación y bueno, y todo lo que le va haciendo falta. Específicamente, ¿cómo están y de qué manera funcionando, Walter? Nosotros desde el primer día se cerró la granja, se cerró toda la granja, se puso tranquila, no entra nadie a la granja. Y los chicos dejaron de venir y se les está mandando toda la semana la mercadería, un bolsón de mercadería, y lo que haga falta, una garrafa, leña, o plata para un remedio. Sí, cosas que van surgiendo. ¿Cuántos chicos, Walter, al momento de empezar la cuarentena estaban yendo a la granja? Y 100, 102, pero son 45 familias. Ajá. ¿Y se ha incrementado la demanda? Y ahora no sabemos, en este momento no tenemos pedido de ingreso de chicos a la granja. Ajá. Nuestras familias, te digo, el tema de la mercadería, por supuesto que la necesitan, pero no es que nos reclaman, como que no están llegando, porque somos nosotros, es la municipalidad, son las instituciones que están en los barrios, el consejo escolar, entonces la gente, como que, bueno, esa parte por lo menos la tenemos bastante cubierta. Bien, ¿se ha articulado específicamente la ayuda, teniendo en cuenta el contexto y también los espacios y los referentes que nombrabas? ¿Cómo se está dando esta logística? Nosotros juntamos la mercadería en distintos lugares, ¿no? Un poco, según, una semana nos da el Banco Alimento, por ahí el centro de referencia, Nico Carrillo, los muchachos de Patria Grande, bueno, si tienen mercadería nos dan, después alguna donación, el otro día un papero, bueno, nos llevó un montón de bolsas de papas y con eso vamos armando el bolsón de esa semana, ¿no? Otra semana, bueno, nos llega el bolsón de la municipalidad y con lo que podemos juntar reforzamos ese bolsón y lo mandamos y lo llevamos nosotros con el colectivo, ¿viste? Claro, van haciendo el reparto. Walter, esto es lo que tiene que ver asistencia tomada desde lo que es alimentos, pero, ¿qué pasa con la asistencia más amorosa, psicológica, afectiva, educativa? ¿Por qué? Los chicos, bueno, también tenían un refuerzo allí en la granja de ir haciendo deberes, preguntando, porque a veces, bueno, los papás no están tan preparados a lo mejor para poder ayudar en algunas tareas, ¿cómo se está llevando a cabo esto? Mirá, en esa parte está Yanina, ¿no? Y nosotros, o Mabel, mantiene contacto con las directoras de la escuela, ¿viste? Que son pocas, la directora de la primaria y secundaria de Cerro Leone, la primaria de Tunitas y Jardín Infante de Tunitas. Y los chicos van, ¿viste? No, 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 no es que están, porque primero que ellos no están en una cuarentena, hay que entender que los pibes del barrio no están en una cuarentena como podemos estar nosotros, ¿viste? Por una cuestión hasta edilicia, digamos, ¿viste? La cuarentena es más barrial, ellos están ahí adentro de su, de su barrio, y te digo que se están cuidando mucho, porque las madres son muy responsables, ¿viste? Nosotros les mandamos las cosas de limpieza cuando se consigue esta semana, y sabemos que las usan, que tratan de estar, el uso del tapauro, de Boca, y están. Por supuesto que no es la situación ideal, ¿viste? Pero, bueno, es lo que se nos ha pedido, creemos que no es joda lo que está pasando, porque si no, digamos, bueno, se está, que hay que seguir cuidándose. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? A ver. Armando un protocolo para el 7 de junio, ¿no? Que ahí terminaría esta nueva cuarentena. Sí. Vemos cómo estamos, cómo está la ciudad, qué nos dicen desde el municipio, si podemos llegar a traer a los pibes a la granja, un poco también para descomprimir eso que vos decías, la situación familiar, que los pibes puedan estar un poco... Claro, otro día a la otra mitad y así, ¿viste? Claro, o sea que están trabajando en este sentido, ¿lo piensan presentar al protocolo en el consejo, al ejecutivo directamente? ¿Cómo lo van a manejar? No, no, lo vamos a charlar con la gente de salud o con el jefe de gabinete a ver cómo podemos hacer, llevar a los chicos aunque sea tres horas a la granja, almorzar, pegarse un buen baño y corretear un poco, jugar y, bueno, y volverse a su casa. Y al día siguiente saldrá el otro grupo y así hasta que, bueno... Claro, ir de a poco. Walter... Pero viendo cómo va a estar la ciudad de Tandil el 7 de junio, ¿no? Claro. Hasta ahora la ciudad creo que venimos bien, uno se siente tranquilo y, bueno... Claro. Estamos... Sí, la situación de los chicos la verdad que es complicada, aún aquellos chicos que están en su casa con muchas comodidades, la verdad que lo sienten, necesitan esto de corretear, de jugar, de interactuar, realmente la situación, si pudieran armar ese protocolo sería fantástico. ¿De qué barrios...? Armarlo vamos a armar y lo vamos a presentar, si la ciudad, como hasta ahora, digamos, bueno, ahí charlaremos con los contribuyos y, bueno, y él nos dirá con quién tenemos que terminar de armarlos y con la gente de salud. No sé, la verdad que no, no, no sé. Pero, bueno, queremos presentarle la idea nuestra para ver si se puede, podemos avanzar en ese tema, ¿no? Más allá de esto, Walter, y por último, te pregunto, ¿cuál es tu mirada en relación a cómo ha sido el manejo específicamente de todas las políticas para, bueno, sostener lo que es el aislamiento, si querés, a nivel municipal y también el manejo que ha procurado Alberto Fernández y Axel Kicillof? Mirá, yo creo que, como te decía al principio, viste, una cosa desconocida, nadie sabía, es como se va trabajando con el, este, error, y avanzamos, retrocedemos, y, y, y varias cuestiones, digamos, la primera, la que creo que le dio tranquilidad a la gente, es la, la unidad de la, de la clase política, digamos, ¿no? Ves la foto a, este, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y a Kicillof, digamos, eso sintetiza la política del país, eso le da tranquilidad a la gente, porque dice, bueno, por lo menos no, no hay, este, no se están peleando en este momento porque la gente está preocupada, está mal, por supuesto que está todo mal, viste, creo que se ha manejado bien y se está manejando bien, viste, a mí me hace un ruido, te digo, la verdad, eso, esas apariciones, eh, bueno, ahora se les denominan los anticuarentenas, viste, y es cierto, viste, yo ayer, vos sabés que miraba, estaba mirando un programa, entonces decía, referiéndose a los anticuarentenas, esa marcha que se hizo hace dos o tres días, me pareció totalmente irresponsable, viste, porque hay mucha gente que está en la casa, que está preocupada, que está cuidándose, los que menos tienen, y salieron a hacer una marcha porque, que no la hacían, que no la hacían al principio, porque estos que hicieron la marcha, los anticuarentenas, que salieron hace dos o tres días a la plaza, son los que trajeron el vino de Europa, entonces cuando ellos estaban en riesgo de estar contaminados, ahí, este, no, aguante el país, vamos a la cuarentena, No sé si son los que trajeron el virus, Walter, por ahí para generalizar, eran comerciantes que querían abrir y en esto de juntarse, este... Está bien, está bien, pero no digo que cuando empezó y el bicho llegó de Europa y atacaba a ciertos sectores de la capital, ahí estaba todo bien, la cuarentena, aguante el país, aguante Alberto, aguante todo, viste, ahora como el bicho ataca a las villas, entonces ahora no, están atentando contra mi libertad, es un anticonstitucional y no es así, viste, no es así, lo que se está haciendo es cuidándonos entre todos y yo entiendo que el comercio está mal, pero el comercio acá también está abierto, está funcionando y bueno, el capital tendrá que esperar, que sí. Algunos, algunos, Walter. Sí, sí, está bien, pero también no es que no funcione, porque yo el otro día escuchaba y le reclamaba al intendente más horario, creo que se lo dio, no, no sé, cómo terminó la cuestión esa. Y la verdad que la gente anda por el centro y no entra al comercio, porque es una cuestión de que hay poco dinero también en las casas, viste, y el poco que hay, no lo van a gastar en este momento ni ir a comprar un par de zapatos. Te digo que es mi pensamiento personal, y mirándolo desde la cuarentena de mi casa. Sí, claro, bueno, el consumo se retrajo y sobre todo en algunos artículos que pueden parecer suntuosos ante la necesidad de alimento, claro. reclame más horario porque dice la gente si no, no compra. La gente no va a comprar igual porque tiene poco dinero. Algunos, bueno, podrán comprar, otros, la gran mayoría no pueden comprar. Pero creo que se trata en definitiva de no presionar, de confiar en la gente que nos está conduciendo. Yo haría mal si hoy salgo, me paro acá y empiezo a sacarle los defectos que puede haber tenido o no al doctor Lundi, viste. No, creo que hay que sumar, hay que apoyar y entender de que también para él es un tema nuevo esto, para todo el mundo es un tema nuevo. Nadie sabe qué hacer ante esto. Ojalá esto sea una expresión de deseo, Walter, en todos los extractos, en municipales, provinciales, nacionales, que de una buena vez se unan, sobre todo, los políticos y todos tiremos para el mismo lado de eso se trata. Te agradecemos mucho, Walter, esta comunicación para con la tele y la radio del eco. A vos, Cecilia, Andrea, Juan y de todos los muchachos, un abrazo, cuídense. Gracias. Y hay que pasar esto. Muy amable, buena jornada, Walter, hasta luego. Abrazo. Walter Fernández, referente de Granja a los Pibes, también pasó aquí por la radio y por el canal, bueno, dando precisamente cuenta de cómo están viviendo y atravesando esta situación en ese lugar, bueno, que congrega muchos chicos y que hoy, bueno, están derivando la ayuda a cada uno de los hogares. Gracias. Gracias.